esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas ahora tengo yo que bajar cinco pisos mis hermanas y mamá para traer la compra vivimos en quinto piso sin el lavador no ha tocado nada por eso todavía no se acostumbra vivimos en un quinto piso sin el lavador y antes no subía la compra ahora nosotros tenemos que bajar para que vean que esta pandemia nos ha enseñado de que cada persona cada trabajo es súper importante y cada persona tiene su valor en esta vida porque tenemos a ver lo difícil que es subir y bajar oye ya estoy cansado ya estoy cansada vamos a hacerlo así el vídeo de hoy es que cada trabajo es importante esta pandemia nos ha enseñado de que cada trabajo es importante y eso verás y la casa primero subimos hasta el cuarto piso una sube hasta el cuarto piso hasta el tercer piso y de ahí y se queda ahí y de ahí para allá las otras lo suben para que no bajemos todo entonces quienes suben primero ustedes Diana tú subes hasta el cuarto piso como quieras que va a dar dos viajes porque aquí en los subidos son dos ok esta es suben y Diana se queda en el cuarto piso y tú sigues bajando hasta el tercero vamos a hacerlo para que yo pueda entender porque yo no entendí yo no entendí vamos vamos a ello vamos a ver vamos a hablar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. Gracias. Gracias. Bye.